Y ya estamos saludando a la diputada provincial electa, Adriana Besus, que está con Ana María y nos va a contar más sobre esa temática. ¿Qué tal, Adriana? Buenos días. ¿Cómo te va, Ana María? Buen día. A ver, ¿qué va a pasar en el Parque del Conocimiento? ¿Qué tal? Buen día. Y vamos a celebrar un día que no puede dejar de pasar, de lo trascendente que es, digamos. Hoy, un 23 de septiembre, un día como hoy, digamos, se promulgó a nivel nacional la ley que se estableció, se conoció como la Ley Nacional de los Derechos Políticos de las Mujeres y que fue, por primera vez, nos permitió emitir el voto en igualdad de condiciones con los hombres. Se hizo en un acto, en una plaza, fue muy simbólico porque en ese momento Perón la firmó y se la entregó Evita y también se la conoce con ese nombre, Ley de Evita. Hoy van a haber diversas actividades en distintos puntos, pero nosotros vamos a hablar de este que se va a llevar a cabo en el Parque del Conocimiento, donde va a haber un panel más que interesante. ¿Quiénes van a ser las mujeres que van a participar de este panel? Bueno, la primera idea con las personas, con las compañeras, con amigas con las que estamos organizando esto, fue de poner a mujeres misioneras y en primera persona que ellas nos relaten, por eso el nombre, conquistas y desafíos, todas las conquistas que han realizado porque hoy yo creo que ha trascendido la cuestión política y ya lo encontramos en distintos ámbitos, a la mujer, digamos, llevando adelante distintas conquistas, ya sea educativo, científico, deportivo, cultural, empresarial, comercial, etc. Entonces la idea es tener un panel bien diverso, con mujeres en el ámbito periodístico también, de distintos espacios que nos cuentan en primera persona cuáles han sido sus conquistas y cuáles son sus desafíos por delante. Bueno, la invitación está hecha para que las puedan acompañar hoy a partir de las 17.30 horas en el Teatro Prosa del Centro del Conocimiento. Y vamos a hablar también, Adriana, sobre esto que tiene la provincia de Misiones, a propósito de que sos una diputada electa, ¿qué opinas sobre esto que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados, hablando de que se aprobó la ley de paridad, por ejemplo? Claro, tiene mucha relación con esto también lo que vamos a celebrar hoy, en ese momento, como yo te decía, remontándonos a la ley nacional 13.010, ya las mujeres en aquel momento tuvieron un cupo, la posibilidad de encabezar las listas y un cupo del 33%. Recién hace un par de años, la cantidad de años que han pasado, hemos alcanzado la paridad. Misiones ha sido una de las primeras que se ha adherido a la ley nacional de paridad, eso hay que destacarlo, no todas las provincias fueron automáticamente adherirse, Misiones ya lo venía tratando hace años, hace muchos años lo venía tratando. Igual Misiones siempre ha garantizado un poco más a la mujer misionera, tenemos muchas mujeres políticamente hablando que han trascendido en este proyecto político de la renovación que integro, así que no es que solamente por la paridad, sino que también con esto muchas veces no se veía en los otros partidos políticos la participación o una participación tan importante de mujeres, y esto también nos llevó a que no solamente nosotros tengamos participación, sino también darle la posibilidad a cualquier mujer que milite en cualquier espacio político de tener esa posibilidad de participar en paridad y en igualdad de condiciones. ¿Cómo se da esto del diálogo entre las mujeres como pares? Me imagino que en esto que estuvieron organizando, ahora para la jornada de hoy, tuvieron que ponerse de acuerdo, tuvieron que elegir el panel, ¿cómo trabajaron para llegar a esto? La verdad que es fantástico, empezamos un grupo de compañeras mías, que trabajamos juntas, que las quiero mencionar, porque también me parece que es importante, lo empezamos a organizar con Natalia Jiménez, Ana y Repeto, Sole Balanza, Mila Ruiz, Adriana Rinas, Noelia Poshka, y bueno, esto se fue ampliando, y se empezaron a sumar, y lo más importante de esto es que terminamos siendo protagonistas todas, no es que buscamos un protagonismo alguna de nosotras, sino que se fue sumando Silvia Rojas, obviamente la colaboración enorme de Claudia siempre, Claudia Gauto, después Silvana Jiménez, Rita Núñez, bueno, se fueron sumando, sumando, todas empezaron a hacer lo suyo, que esto es lo importante, y logramos, digamos, algo que se transformó casi en masivo para todas nosotras, porque como yo te decía, por ahí trasciende un partido, ya se traslada a los derechos políticos de las mujeres, y a partir de esos derechos, todo lo que hemos conquistado. Diputada, ¿la invitación está hecha al público en general, para poder participar? Sí, claro, vienen las universidades, vienen las presidentas barriales, vienen las que integran las comisiones barriales, las que han sido candidatas, vienen del ámbito periodístico, del ámbito artístico, vienen del ámbito deportivo, o sea, la idea es que las que vienen sean las protagonistas, junto al panel. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Bueno, a ustedes, gracias.